Bueno, aquí seguimos en esta cuarentena cocinando delicioso. Para hoy les tengo un plato increíble, típico cubano, pero que se ha difundido por todas partes también. Y es el picadillo. El picadillo que es básicamente una carne guisada con unos ingredientes deliciosos y que vamos a acompañar con un arroz blanco. Miren los ingredientes. Una libra de carne de res molida, media taza de aceitunas cortadas por mitades, un cuarto de taza de salsa inglesa, un cuarto de taza de uvas pasas, una cucharadita de semillas de comino, unos dientes de ajo, media cebolla, un pimentón, aceite de oliva, sal y pimienta, una lata de salsa de tomate natural y una taza de caldo de verduras o caldo de res o caldo de pollo. Agregamos tres cucharadas de aceite de oliva y salteamos las semillas de comino. Esto lo hacemos durante aproximadamente un minuto. Y agregamos la cebolla. El pimentón. Y el ajo. Cuando la cebolla empieza a ponerse transparente, el pimentón cambia de color, se pone más pálido, agregamos la carne molida. Agregamos las aceitunas, las uvas pasas y condimentamos con una cucharadita de orégano. Esto lo cocinamos durante aproximadamente 8 o 10 minutos, hasta que toda la carne ya deje de estar rosada. Si ven, aquí la carne ya cambió de color, dejó el color rosado y empieza a estar ya cocinada. Entonces, sazonamos con sal y pimienta. Y agregamos la salsa de tomate. La salsa Worcester o salsa inglesa. Y la taza de caldo. Mezclamos esto muy bien. Y ahora, bajamos el fuego. Tapamos y dejamos cocinar aproximadamente 20 minutos. Han pasado 20 minutos. Quiero que miremos cómo va esto. Lo voy a dejar destapado unos 5 minutos más. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que esto está listo para comer. Sobre esta base de arroz blanco, servimos nuestro maravilloso picadillo cubano. Y adivinen con qué lo voy a rematar. ¿Cuál va a ser el toque final? Sí, con cilantro, por supuesto, que no falte nunca en mis recetas. Sublime. Ojalá que lo disfruten mucho. Sublime. 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 Sublime.